Si te interesa conocer sobre el Certificado Profesional de Ciberseguridad de Google, esta reseña es para ti. El Certificado Profesional de Ciberseguridad de Google es un curso de certificación disponible en línea a través de Coursera en asociación con Google. Su objetivo es instruir a los estudiantes con las habilidades necesarias para los trabajos de ciberseguridad de la vida real. El programa consta de 8 cursos que cubren una variedad de temas. Estos temas incluyen Fundamentos de la Ciberseguridad, Gestión de Riesgos de Seguridad, Seguridad de la Red, Linux y SQL, Activos, Amenazas y Vulnerabilidades, Detección y Respuesta a Amenazas, Automatización de Tareas con Python y finalmente te preparan con consejos prácticos para una carrera en ciberseguridad. El curso se puede terminar en un plazo de menos de 6 meses, lo que requiere aproximadamente 10 horas de estudio por semana. Y lo mejor de todo es que no requieres experiencia previa. Si tienes interés en este curso, te comparto algunos aspectos relevantes como las ventajas y desventajas desde mi experiencia para obtener el certificado. La primera ventaja es que existe formación práctica con experiencia práctica, lo que lo convierte en un programa en línea súper flexible. Y existen oportunidades de nivel principiante al finalizarlo. Además es rentable y cuenta con apoyo económico disponible, es decir, una beca para que no tengas que pagar por toda la certificación. Su plan de estudios integral cubre fundamentos de ciberseguridad hasta las habilidades intermedias y además es impartido por expertos de la industria en Google. Su modelo es al propio ritmo y también flexible y te prepara para roles de ciberseguridad a nivel intermedio en el entorno laboral. Y repito, no se requiere ninguna experiencia previa. Una de las pocas desventajas que tiene es que su alcance es limitado y centrado solamente en los productos de seguridad de Google. Además también falta profundidad en los temas avanzados y el aprendizaje al propio ritmo sabemos que requiere mucha autodisciplina. Y otro gran detalle es que las evaluaciones prácticas son sencillas y repetitivas y no son obligatorias. Lo que resalta la necesidad de complementar con otras certificaciones adicionales en donde sí puedan cubrir temas un poco más avanzados y especializados. Algunos de los temas que no vas a encontrar en esta certificación son criptografía, análisis de malware, pruebas de pentest avanzadas, investigación forense, arquitectura de seguridad en la nube, respuesta y manejo de incidentes y seguridad en IoT. Si quieres saber más sobre la certificación te dejo en la cajita de información más detalles. No olvides suscribirte para no perderte ninguna reseña como esta y más videos sobre ciberseguridad. Eso es todo con ti. Bye.